Y esto es impresionante Vas a sentir mi rechazo, desde arriba y hasta abajo En tu pecho traicionero Aunque esquives mi mirada, no te servirá de nada Y no lo podrás evitar Vas a saber que se siente, tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesa, dos montones de tristeza Y uno de desilusión, y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti es a quien nos te parece Vas a sentir mi rechazo, no lo podrás ocultar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Vas a encontrarme los labios De quien encuentre los tuyos, la sinceridad de un beso En la sonrisa forzada, de quien comparta tu almohada También me vas a sentir mi rechazo, también me vas a encontrar Vas a saber que se siente, tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesa, dos montones de tristeza Y uno de desilusión, y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti es a quien nos te parece Vas a sentir mi rechazo, no lo podrás ocultar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Desde arriba y hasta abajo Luego, luego en el mismo lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!